Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Director, enfocame esta mesa de lujo. Acá a mi derecha, Pedro Ciaba Serrate de Portfolio Personal, analista de inversiones para hablar de todo, dónde invertir en este momento. Después, Julio Calcagnino, también de TSA Bursátil. Nos trajimos directamente de Rosario, también, cartera de inversión imperdible. Y José Luis del Palacio, de Decripto.la. Con esta mesa vamos a hacer un gran programa para hablar de todo. Dólar, economía, inversiones. Cada uno trae su cartera de inversión. Ya fuera del aire hubo discusiones. No, no me gusta esta acción. Bueno, tampoco yo estoy fuera de Argentina, yo estoy adentro. Y un tema súper importante. Ya saben que está el blanqueo, el blanqueo vigente, que por menos de 100 mil dólares hay muchas facilidades y también a costo cero. Hoy te vamos a contar, y esto es muy común, en el mundo cripto, que mucha gente no venía declarando sus activos Bitcoin, Ethereum, y algunas estén en Bitcoin como USDT, que muchos no lo declaran, porque tampoco sabían que el contador que esto, bueno, se puede ingresar al blanqueo. ¿Cómo es? ¿Qué beneficios trae? Así que un programa imperdible. También tenemos la visita estelar de Mariano Gorodich esta noche. ¿Dónde te vamos a anticipar? Justamente el blanqueo. Bueno, ¿cuánto va a recaudar por el blanqueo? ¿Cuánto se va a blanquear? ¿Cuánto fue la cifra que Javier Milei le dijo al Fondo Monetario Internacional que Argentina va a lograr blanquear? ¿Cuánto se va a blanquear en efectivo? Que es algo estratégico por el tema de las reservas, que engrosen las reservas brutas, por el tema de encajes. ¿Y qué están haciendo los bancos también con los billetes rotos? ¿Los dólares rotos, los dólares deteriorados, manchados con marquitas? ¿Los están aceptando? O si pueden, los largan. Hay todo un tema y hay una circular del Banco Central que está ahí, ahí, ahí. ¿Los tienen que aceptar o no los tienen que aceptar? ¿Para quiénes los aceptan y para quiénes no? Claro, solo para blanqueo puede ir con los billetes y depositarlos. Eso me lo contaste hace un rato, es un tema importante, porque hubo quejas también en muchos bancos. Muchos, muchas quejas. No me los están aceptando. Muchas quejas, vos no podés ir a cambiarlos, ¿no? Tenés que tener una caja de oro en dólares para depositarlos. Gracias, Mariano. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hablar de productos impulsivos. ¿Qué hay que hacer para que un cliente, en segundos, haga clic y te compre? Bueno, Julio, José, Pedro, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Porque tenemos el tema de la reserva, los despelotes y siempre la economía o nos metemos directamente en el tema de inversiones. La verdad es que esta semana venimos del susto anterior de hace 10 días con el tema de Japón. Duró, ¿cuánto? 24, 48 horas, bueno, en las comitentes duró un poquitito más, aquellos estaban invertidos. Pero hoy los activos, los ECHES, se están recuperando, los bonos vienen bien, riesgo país es como que aflojó bastante, por lo menos bajamos los 1.600 puntos o no se viene incrementando todos los días. Y los activos argentinos vienen respondiendo bien, de la mano de balances muy buenos. ¿Cómo podés analizar, Pedro, la performance ahora de los activos argentinos? Bueno, vos lo marcaste muy bien. Tuvimos hace dos semanas un susto, capaz una sobrereacción a nivel internacional, que tuvo su correlato en la Argentina. Quizás uno hubiera dicho que esperaba una reacción un poco más fuerte, porque si realmente se convalidaban esos miedos, pensá que era un miedo de flujo yendo de activos de riesgo a activos seguros. Eso para los países que estaban frágiles financieramente, como la Argentina hubiera sido muy malo, y también hubiera sido malo si hay una recesión eventualmente en el horizonte del mundo, porque eso probablemente traiga precios de commodities más bajos, y la Argentina es un país que para generar reservas necesita exportar. Con lo cual ese sería un escenario muy desafiante para la Argentina. Sin embargo, por lo menos lo que muestran por ahora los precios y un poco el análisis general del mercado, es que hubo una sobrereacción. Con un dato se lo torturó un poco, es verdad que hay una tendencia bajista de enfriamiento en el mercado laboral americano, pero este último dato puede ser que esté manchado por muchas cuestiones puntuales. Hubo un huracán en gran parte del mes de julio, que fue el que se analizó. Quizás dentro de un mes se corrigen esos números y se tienen que tomar otras conclusiones. Ahora, la Argentina particularmente lo resistió muy bien en el embate. Y fíjate que la realidad es que ya los precios de los bonos hoy en día ya están muy por encima. Las acciones sufrieron, pero se recuperaron. Les conto un poco. Esta semana puntual las acciones subieron un poquitito más. El Marval, medido en contado con liqui, subió un 5%, con algunas acciones bastante mejor, incluso YPF también un poquito mejor, que venía recuperándose. El balance quizás había dejado algún sabor semi amargo para el que lo ve en detalle. Quizás el offshore de Mar del Plata uno lo esperaba un poquitito más. Pero con buena exploración en Palermoay, que es el inicio del primer tramo en Baca Muerta Sur. Me parece que todavía hablar del proyecto de Petronas, la planta de liquefacción de gas, me parece que eso es un proyecto que viene avanzando. Cosas que la realidad es que son optimistas. Y los bonos por el otro lado también, 4% arriba. Fíjate que dentro de todos los bonos subieron más los largos. Y eso es lo que te está indicando, es lo que vos marcabas recién. Baja en el primer país. También hay un tema que no es un tema del programa, pero vos fíjate, todos los portales, ya no existe la economía, no existe la reserva, no existe el dólar, es todo Alberto Fernández. Está claro. Y eso también ayuda a descomprimir un poco, porque, por ejemplo, Julio, los dólares financieros. ¿Cómo estuvieron las semanas? ¿Dejó de ser noticia toda la cuestión financiera? Porque los portales lo tienen. A ver, todos los portales, como parecía, es el mismo tema. Sí, tal cual. Igualmente, desde que tenemos la intervención del gobierno en dólares financieros, estamos bastante más tranquilos en lo que sería el frente cambiario. Pero sí, la verdad que no estuvo la tensión puesta en el dólar. Y sumándome un poco a lo que decía Pedro, Argentina se acopló un poco, si uno mira desde el 31 del 7 hasta ahora, a lo que fue la dinámica de los mercados latinoamericanos, que si lo mirás desde ese momento hasta ahora, el acumulado de agosto 6% arriba, Argentina con su beta más alto, se vio favorecido y se subió a ese tren. Así que la verdad que el panorama después del susto, donde ya prácticamente quedó bastante atrás, visto a nivel global, está todo bastante tranquilo, al menos esta semana. Veremos qué nos depara las que vienen, ¿no? Argentina nunca te deja... Siempre te sorprende. Exactamente. Pero la pregunta es, a ver, el gobierno, como todo gobierno, trata de defender lo que está haciendo, ¿no? Hoy pareciera que toda la energía la pone en el éxito del blanqueo, porque no tiene otra cosa hoy para ofrecer. Digamos, necesita dólares, los dólares hoy, lo único que puede venir es, vía el blanqueo, no está claro eso cómo puede recomponer, reserva o cómo puede mejorar, más allá de ir muchos dólares al mercado, bueno, a que se compre algo, ¿no? Ahora bien, ¿cambió algo? ¿Cambia algo el blanqueo con el tema de los activos argentinos? Porque los desafíos vienen para adelante y son enormes. También, José, vos también que sos un experto en los... Más allá en el mercado cripto, experto en mercados financieros. ¿Cómo lo ves vos como inversor? Mirá, yo creo que lo que es la recesión es el principal problema que puede llegar a venir, que no está muy claro todavía si va a pasar o no. Entonces, todos los mercados se están alineando a eso. Por lo cual, ciertos movimientos fuertes, como el lunes negro, que la excusa fue Japón, afectó a todos los mercados. Inclusive el mercado cripto también cayó, pero se recuperó todo a los pocos días. A los pocos días. El mercado cripto en particular está desde abril a hoy, en un periodo lateral que no termina más, parece interminable, por lo cual creemos que es el momento de generar una pequeña cartera para cuando rompa. Digamos, creemos que el ciclo todavía no terminó, creemos que el ciclo termina en septiembre del año... No, no, no. Ahora estamos en un periodo lateral para después continuar al alza hasta el año que viene, hasta septiembre, octubre, y ahí recién terminaría todo el ciclo alcista. ¿A qué valor llegó el Bitcoin con el lunes negro? A 48.000. 48.000. Digamos, quebró una, quebró un número importante. Sí, pero fíjate que quebró... Sí, cuando cayó abajo de 50, todo el mundo entró medio en pánico, pero bueno, fue un intradiario muy corto. Volvió para abajo y volvió a la misma zona casi a las 48 horas. Lo mío pasó a la inversa. Cuando llegó a la zona de 70, volvió para abajo. O sea, está en un periodo muy lateral que en algún momento va a romper esa especie de caja, digamos. Ya nos vamos a meter después con todo el blanqueo cripto. Es muy interesante. Hay mucho desconocimiento por el lado de muchos contadores que nunca supieron, es decir, es una expertiza aparte, cómo registrar. Van en bienes personales, pagan esto, no pagan lo otro. Bueno, ahora hay un blanqueo, es una gran oportunidad y ustedes a través de cripto lo pueden canalizar, así que en ratito lo vas a contar. Pero hablemos un poquito de inversiones, ¿no? El dato de inflación, 4%, ¿bien? Por encima de lo esperado, esto hay que decirlo. Cuesta romper la dinámica, porque el gobierno esperaba 3,7, está cerquita, bueno. Pero también creo que esperaba 3,7 para que sea más abajo también. Le afectó también el tema de esta suba del dólar en el medio, fueron meses complicados de la gestión. ¿Dónde invertís hoy? Porque decís, lo único atractivo que hoy tenés en pesos, ¿qué son? Las letras, por ejemplo. Tenés que rezar de que no pase nada en el medio con el dólar, porque también hay que decir esto a la argentina, ¿no? Si el dólar está acá arriba, empieza a bajar, cada vez que baja que está contento, significa que después vuelve a buscar un nuevo precio. Bueno, letras, ¿invertís en algo con ser? ¿Invertís hoy cuánto ve el dólar el mercado a fin de año? Muchos ya lo están viendo, en caso de que se haga el cepo, no ven un dólar a 1.100, no ven un dólar a 1.300. Algunos ya están viendo un dólar a 1.400, 1.600, depende del economista. Entonces, un bono dual, un bono dólar link, me parece un momento estratégicamente importante para tomar decisiones. Me detengo primero en lo primero que dijiste, que es clave, ¿no? Que el dato que nos ha sorprendido a todos, incluso a todos los números de alta frecuencia que estaban diciendo que el número iba a ser más bajo, no solamente en el general, sino también en la núcleo, la que justamente excluye todo lo que es estacional y regulado. Finalmente salió 4 general, 3, 8 la núcleo, muy por arriba de lo esperado. Me parece que se subestimó a nivel general el efecto que podía tener la volatilidad en los dólares financieros en el nivel de inflación. Ahora, hacia adelante, la realidad es que nosotros estamos todavía esperando que agosto vuelva al sendero de tendencia bajista de la inflación. Y diciendo esto, y mirando un poco los precios de mercados, a mí me da la sensación de que cuando uno, más teniendo el mensaje de esta semana, que eso es algo súper importante, que es la idea del propio presidente, decir que no vamos a evaluar, y eso me parece que lo que esconde un poco detrás es la idea de decir que quizás vamos a un poco un periodo donde el cepo se conserva y se conserva por un poco más de tiempo. Entonces, sin una, o por lo menos una baja en la probabilidad de salida del cepo este mismo año, yo creo que los niveles de inflación pueden realmente seguir hacia abajo. Y de esa manera, cuando uno mira una letra, que vos la sacaste a colación, las de CAPS, y mira lo que es la inflación que te deja indiferente entre elegir ajustable por inflación o letra, para los primeros meses del 2025, está más o menos en 3,5%. La realidad es que si se mantiene esta tendencia y realmente el gobierno quiere extender la salida del cepo, a mí me da la sensación de que todavía en las de CAPS un poco más largas hay valor. Mientras no haya devaluación, te garantiza con este apretón monetario de que la inflación se debería mantener a la baja si no pasa nada en el medio. Exactamente. Esta es un poco la estrategia. Ahora bien, ¿cuánto le asignamos probabilidad que el gobierno, ¿qué te voy a decir, gobierno? Que va a devaluar. Sería una locura, ¿no? Ahora bien, ¿qué chances hay de que no devalúe? Es rarísimo. Porque, a ver, el catch-up tiene que haber. ¿Cómo lo ven ustedes, Julio? Mirá, para tirar un dato, tomando esto de dónde se puede ir el tipo de cambio en la salida del cepo, yo miraba la otra vez el reporte del sector externo del Fondo Monetario Internacional y hablaba de que el tipo de cambio real del 2023 promedio y había que ponerle un 20 a un 25% arriba como tipo de cambio real para cerrar lo que ellos le llaman el gap. Y si mirás eso y sin entrar en numeritos finos, es más o menos el tipo de cambio real que está hoy detrás del contado con liquidación. Entonces, sería como una convergencia hasta ese nivel. Caputo te va a decir, sí, pero ese modelo quizás lo corrieron cuando no había superávit fiscal, entonces me tenés que evaluar con superávit fiscal porque el tipo de cambio real va a ser más bajo. Sí, pero también había otro precio de la soja. Entonces, son varias variables las que te influyen en un tipo de cambio real. Cuesta pensar una salida de CEPO a los niveles actuales del tipo de cambio oficial. La verdad, realmente cuenta, cuesta, y después, bueno, está el tema del timing, cuándo sucede. Y aparte, si fuera así que se cierre ese tipo de cambio, no te cierra el sector externo. Entonces, es una contradicción total. Sí, eso, tomando un poco en el programa anterior, tú ya había venido Ferreres y él hablaba ahí del problema de competitividad del tipo de cambio. Me parece que es algo que está un poco sobre la mesa en la duda de todos. Y si vos salís del CEPO y vas a un esquema quizás más de fijación cambiaria y no tenés un tipo de cambio competitivo, a la larga vas a terminar comiendo las reservas que juntaste, si es que juntaste en ese momento de salida, ¿no? Pero como no juntaste, no tenés ningún problema, ¿no? De hecho, a ver, desde 2017 que el tipo de cambio real, ajustado por inflación, no está tan pero tan bajo. Claro que el gobierno ni siquiera va a acelerar el Crohn Impact del 2%, porque si no tendría un impacto inflacionario y lo que quieren es que en septiembre, confíen en que en septiembre la inflación va a empezar con un 2 adelante y a partir de ahí incluso ir pensando en desacelerar el crawling, pero nunca en acelerarlo. Mirá lo que está pasando con los plazos fijos, se está subiendo el stock de los plazos fijos tradicionales y cayendo mucho el stock de los plazos fijos ajustados por UBA, ¿no? 55 mil millones de pesos cayeron en julio los plazos fijos UBA. También que los bancos empezaron a aumentar también un poquito la tasa de plazos fijos. Claro, 3,2% mensual están pagando, claro que te conviene hoy un fondo de LECAP que además tenés liquidez inmediata antes que un plazo fijo, pero muchos con el dólar en baja, dólares financieros debajo de 1.300, viendo la zona, incluso estuvieron viendo la zona de 1.260, 1.270, dicen, y no es momento de hacer carry por un tiempito, ¿no? Entonces, está latente entre los inversores de poder hacer un poquito de carry trade ahí con la tasa de LECAP que en la licitación cortó al 4%, con un dólar tranquilo es un 4% mensual en dólares, ¿no? Un dólar incluso a la baja, ¿no? El tema ¿quién te garantiza un dólar tranquilo por más que tenés intervención del gobierno cuando tenés EPA? Bueno, el tema es que, ojo, el gobierno dijo... Se te dispara un día y yo lo perdíte. El gobierno dijo que iba a intervenir, pero hasta ahora lleva 250 millones nada más intervenido, fue mercado propio. Los agroexportadores se están liquidando, si lo comparás con otros meses, se están liquidando incluso más que otros meses o con otros años, el mismo mes del año pasado. Con lo cual, tenés ahí algún tipo de liquidación, el gobierno tiene 1.700 millones de dólares, pero interviene, claro que si interviene el gobierno, tiene que salir a vender bonos en dólares y eso equivale a subir el riesgo país, que es algo que no tiene que pasar, ahora que quebró la barrera de los 1.500 puntos. Ojo, lo que pase en octubre, el 26 de octubre con el GAFI, donde la Argentina puede llegar a entrar ahí en la lista gris y eso es muy peligroso, por eso viajaron martes y miércoles, estuvieron en París una comitiva del gobierno para tratar de que no nos incluyan ahí en la lista gris, que sería que sos un terrorista financiero, digamos. Ahora bien, en septiembre, que esto se comprometió el presidente de mi ley y también el ministro de Economía, en septiembre baja el impuesto al país del 17,5 al 7,5 y en diciembre sabemos que se elimina salvo que pase nuevamente por el Congreso, que bueno, en la Argentina nunca se sabe, pero caería automáticamente ese impuesto. Tienen muchos economistas y dicen, che, aprovecha en este momento para acelerar un poco el tipo de cambio oficial. ¿En qué cambia con esto? A ver, porque el impuesto al país si se baja, ¿cómo queda también el dólar importador, todo eso? A ver, ahí tenés un efecto, si querés, primero cambiario, que es el gran problema que están todos hablando de las reservas, venimos de un stock negativo, las reservas netas del Banco Central son más o menos 6.400 millones de dólares negativas, la tendencia mirando lo que es cuenta corriente de relativo corto plazo y parece difícil, ¿por qué parece difícil? Primero, por el cambio de las cuotas a los importadores, veníamos de cuotas de 25, ahora pasamos de dos cuotas en 30 y 60 días a 50 y 50. El propio cambio de esquema lo que te va a hacer es que en los meses de septiembre, octubre y noviembre vos tengas seguramente que pagar importaciones por arriba de lo que es un mes normal, haciendo la tendencia como viene ahora. Si vos encima bajás el impuesto país, lo que estás haciendo es lo que vos dijiste, bajás el dólar importador, más o menos de 1.150 a 1.150. Entonces aumentás un poco la brecha entre el contado con liqui, el dólar libre, si querés, y el dólar importador. Y eso puede estimular un poquitito más la importación. Y eso te pega el sistema a la cotización financiera, de los dólares financieros. Claro, y que tengas eventualmente menos acumulaciones, eso puede ser negativo. El lado bueno que puede llegar a venir a rescatarte justamente es lo que estamos hablando, que recién Mariano decía, bueno, de golpe tener una aluvión fiscal, venta de dólares que entran por la cuestión del blanqueo y la moratoria. ¿Julio? No, lo único sumar, tener en cuenta, bueno, la baja de impuesto país, quizás más pensando ya en la eliminación hacia fin de año, le puede llegar a traer cierto efecto deflacionario al gobierno, con algunos precios que caigan, le traería un poco más de aire en el tema inflacionario. Podríamos salir a discutir si hay una ventana de oportunidad y de levantamiento de cepo o no, aunque realmente creo que todas las señales y lo que discutíamos un poco antes del programa apuntan más al año que viene, quizás post-elecciones 2025, quizás marcaría eso el tema de impuesto país, el hecho de que le puede llegar a dar una ventana de oportunidad a la baja para que el gobierno intente empezar a desandar el camino del cepo. Hagamos tres consejitos y vienen las carteras de inversión y nos metemos con el blanqueo, un blanqueo para mí de cripto es súper importante, porque aparte también para, a ver, ¿quién no tuvo, quién no tiene algo de Bitcoin, de Ethereum o de alguna stablecoin? Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar El curso, 21 y 22 de agosto, Finanzas Personales e Inversiones y Matemáticas Financieras, 28 y 29 de agosto, cursos prácticos, directos, vamos directamente, o la escuela va directamente a resolver justamente las temáticas. Van directo a los bifes y hasta seis cuotas sin interés. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia? Contactá ahora con De Martín y Asociados al siguiente WhatsApp, 1161-79-4486. Recordá que también lo podés encontrar en Google, lo googleás, lo buscás De Martín y Asociados o en Instagram, De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia y sin sacar turno en el consulado? De Martín y Asociados, una consultora que además brinda acompañamiento, cuenta con años de experiencia, con sede en Italia y Argentina, dirigida por un equipo de profesionales expertos en extranjería. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. En este programa siempre hacemos recomendaciones de distintos activos, pero también es importante estar guiado por profesionales que conozcan nuestro perfil y objetivo al momento de invertir y nos mantengan siempre informados. Por eso te recomiendo ingresar ahora a Raba Bursátil, Raba.com Mirá. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Vamos a meternos activos internacionales, después tenemos activos locales, pero si te digo esto que muchos están hablando hard landing o soft landing, ¿qué significa? Porque esto se está hablando mucho y eso te cambia también, son como dos escenarios a ver dónde invierto. Es el dilema del momento, ¿no? O sea, claramente acá la FED tiene dos mandatos, uno es la estabilidad de precios y el otro es obviamente mantener dinámico el mercado laboral. el tema de precios ya cuando uno mira los últimos tres meses, cuatro meses y trata de ver el ritmo al que va la inflación núcleo es más o menos de 1,6% anual por debajo de la meta. Si ves la general 0,4%, prácticamente nada, los últimos tres meses prácticamente fulminaste la inflación. ¿Dónde pasa ahora el foco de la Reserva Federal? Al tema de la actividad económica. Ahí es donde está el punto del soft landing, hard landing. ¿Qué significa? Bueno, hay un enfriamiento de la economía. ¿Será un enfriamiento calmo o será más brusco? Un hard landing un aterrizaje fuerte, forzoso, una caída, una fuerte recesión. Ese es el dilema actual y dependerá mucho, obviamente. Yo estoy mucho más volcado a la idea de que esto es un enfriamiento natural, es pasivo, no hay todavía datos concluyentes en el mercado laboral como se sobre exageró, yo creo, hace dos semanas por el aumento en la tasa de desempleo, sí es verdad que aumenta la tasa de desempleo, pero también va aumentando la participación laboral, con lo cual hay más ocupados y más desocupados también y todavía hay un incremento en el cambio de nóminas. Es verdad, es menos fuerte de lo que era hace unos meses atrás, pero también tenés el correlato de la inflación mucho más tranquilo. O mire vos, construí tu propia aventura, elige tu propia aventura, bueno, acá tenemos la cartela internacional, el escenario hard landing y acá tenés la recomendación. O el bono americano largo, tal cual, no tenés inflación y eventualmente si vamos a un hard landing y bueno, la expectativa de actividad va a ser muy mala, con lo cual no tenés inflación, no tenés tasa real, la tasa nominal que es en los bonos del tesoro largo donde más valor le podés dar, todo el mundo va a querer ir a refugiarse a Treasuries, a bonos del tesoro americano, con lo cual ahí vas a tener una mayor ganancia. Bueno, y después acciones de valor o que paguen dividendo. Tal cual. Acá todas tienen, por ejemplo, CEDEAR, así que podés invertir desde pesos en la Argentina. Puede ser, acá puede ser que bajen lo que está relativamente a todo lo que es, por ejemplo, van a ser muy defensivas. ¿Cuáles son? Y son las que tienen valor, son las que tienen cash flows seguros, son las que pagan grandes dividendos, algunas alternativas en CEDEAR que tenemos en las carteras en PPI. Por eso, ExxenMobil, Chevron, Barricol, EpiMorgan, Coca-Cola. Está subiendo lindo, el Back of America y Johnson, Coca-Cola. Exactamente. Bien, esta es una cartera, digamos, para este escenario. Ahora vamos al otro escenario. Vamos, el que está un poco más constructivo, más optimista y la recomendación fuerte al medio y con la diversificación incluida. Es el CEDEAR que repica el ETF, tanto el del S&P 500 como el del Nasdaq. Nasdaq un poco más agresivo, las tecnológicas son las que más favorecidas van a verse en caso de que finalmente la Fed no haya perdido las riendas del asunto, el SPI un poquitito más tranquilo. También esto, por si partir, lo debe de CEDEAR. Dato clave de la última recopilación de la última temporada de balances del segundo trimestre. Es un análisis que me pareció muy divertido. En todos los resultados de las 500 empresas del S&P, ¿cuántas veces se refieren desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto la palabra recesión? No sé. 28 veces. ¿Sabes cuánto fue el promedio de los últimos 5 años? 83. No sé si es porque ahora tienen más miedo entonces directamente no lo dicen o realmente todavía las empresas que han tenido buenos resultados incluso con beneficios por acción por arriba con sorpresas positivas por arriba del promedio de los últimos 5 años. No sé si es porque están viendo todavía muy bien el negocio o porque por cábala no lo quieren decir. Julio, ¿por qué aterrizaje vas vos? ¿El aterrizaje hard o el aterrizaje soft? Estamos más con el aterrizaje soft en el equipo de research del S&P Bursátil. Creemos que sí que estamos en un escenario más de desaceleración un poco de enfriamiento pero no esperando lo que sería una recesión o algo por el estilo. Sí sé que hace un tiempo año 2022 tuvimos miedo que se viniera una recesión pienso que estuvo bastante en el mercado y las cotizaciones lo reflejaron no fue un buen año para el equity y después eso se fue diluyendo en el tiempo hoy de hecho si mirás las expectativas de PBI para el tercer cuatrimestre de Estados Unidos tengo entendido el shipping out de Atlanta está en torno al 2% anual o sea se sigue esperando una economía sólida una inflación que de a poco va cediendo y la baja de tasas que ya empieza a estar a la vista la zona de aterrizaje de las bajas de tasas de la FEA así que todo indicaría que vamos hacia el soft landing más que el hard landing. Vamos a tu cartera acá tres activos también los tres con CEDEARs un laboratorio después el ETF que representa a Brasil y después al FAB Bien el laboratorio la verdad estábamos mirando un poco en general más de un punto de vista de análisis fundamental los múltiplos y lo contrastamos un poco bueno qué espera un poco el consenso de mercado los distintos bancos de inversión sobre el S&P y bueno ahí lo que veíamos un S&P bastante alineado un poquito por encima de ese precio de consenso ese target entonces empezamos a buscar quizás papeles con un poco más de valor y que además performen bien en una desaceleración entonces ahí nos gustó mucho Abbott más aún esperando una posible quizás está adelantándose un poco en las encuestas Kamala Harris que ella le dé una vuelta de rosca al sector salud con una mayor cobertura y que ello termine beneficiando al sector un sector que además suele performear muy bien en lo que son las desaceleraciones pasando a Brasil múltiplos de evaluación lógicamente más atractivos que lo que se ven en Estados Unidos está empezando a ponderar más el NMCCI World Brasil recientemente y hay algunos papeles puntuales como Vale por citar un caso que pondera bastante en el EWZ que están con evaluaciones cerca de mínimos entonces ahí obviamente invertir en emergentes es bastante consistente con la tesis del soft landing y Google bueno un poco es la que por múltiplos y upside esperado de consenso es la que más nos gusta para tomar cierta exposición a la inteligencia artificial sin pagar los múltiplos de envidia que quedaron muy altos entonces eso serían como tres recomendaciones internacionales puedo hacerte más si querés obvio me gusta vos no me ofreciste más no te ofrecí más así que ahora vamos a tirar más pero quiero quiero meterme con eso por primera vez las criptomonedas se suman al blanqueo de capital esto hay que decirlo porque a ver nadie las mirá pero hay un montón de guita y más en la Argentina que con la imposibilidad de comprar dólares con el CIP porque fue un canal espectacular entonces José Luis quiero que vos me ayudes ya sabemos que se podrá blanquear el blanqueo es lo mismo como el blanqueo tradicional lo que sí acá tenés la gran ventaja que hasta 100 mil dólares es no tenés que pagar impuestos arriba de 100 mil vas a las alícuotas que corresponden y acá deberán quedar bajo custodia de alguna plataforma incluida en el registro de proveedores de servicios activos virtuales de la CNB es decir no podés mandar a ver vamos a explicarlo vos podés tener plata la billetera fría ok o una billetera caliente puede ser que la tengas en exchange puede ser que la tengas en el exterior en algún lado depositada vaya a saber ahora bien ¿cómo es el trámite? listo tengo bitcoin fuera tengo 100 mil dólares en bitcoin fuera del sistema bueno lo que dice la normativa es que antes del 30 de septiembre tienen que estar depositadas en algún exchange que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores en Argentina por lo cual la tengas donde la tengas la vas a tener que depositar y recién ahí la podés usar para adherirte a blanqueo y puede ser cualquier criptomoneda bill, con exterior monedas estables cualquier moneda puede ser pero porque van a hacer un intercambio con las demás billeteras de todo el mundo con las demás plataformas ¿cuál es el gancho para que el otro lo tenga que traer? está lo de FASCA con Estados Unidos el acuerdo que teóricamente el 30 de septiembre todas las cuentas de argentinos en Estados Unidos que tengan rendimientos ojo que tengan rendimientos si vos tenés una cuenta sin rendimiento no pasa nada si tenés una cuenta con un rendimiento ahí sí lo va a conocer la FIP hay una gran discusión de algunas jurisdicciones en cuanto a exchange de criptomonedas si son o no son entidades financieras pero a partir del 2027 sean o no sean entidades financieras el intercambio de información entre exchange de criptomonedas contra gobierno va a ser igual que un banco o que una cuenta en un broker hoy no está o sea hoy no afecta a este blanqueo pasamos paso a paso porque es importante tengo la plata en una billetera como decirlo externa abro una cuenta con de cripto con ustedes con de cripto mando el bitcoin a partir de ahí me dan un certificado sí como resumen de cuenta un certificado de tenencia de ese bitcoin para que vos lo puedas blanquear ante AFIP listo y ahí se terminó ahora bien que se dice porque no es lo mismo bitcoin que USDT porque te toman la tenencia no importa tenés que justificar cuando la compraste pero si no me lo toman a valor del 31 de diciembre del 2023 ¿esto es correcto? sí es decir yo te mando 100 mil dólares en bitcoin me lo van a tomar al valor valuado del 31 de diciembre exactamente la normativa dice que el valor que se toma para el blanqueo en el caso de no poder informar o comprobar cuando se compró es al 31 del 12 del 2023 que en el caso de bitcoin estaba en el orden de los 44 mil dólares ok bueno ahí hay que ver hacer la cuenta para que no pague de más claro y en este caso te conviene entonces blanquear bitcoin y te conviene blanquear otra cosa porque si hoy está más alto o el momento de realizar el blanqueo ahí no tenés el impuesto por la diferencia que si el blanqueo te sale gratis pero te va a pagar el impuesto las criptomonedas en Argentina pagan lo que es el impuesto el antiguo impuesto a la renta financiera que es la diferencia entre la compra y la venta si vos declaras este bitcoin en el 44 y hoy está en el orden de los 60 y lo vendés ahora mismo vas a tener que pagar el impuesto por esa diferencia siempre y cuando lo vendas siempre y cuando lo vendas mientras que no lo vendas no pagas nada en el caso de USDT como vale siempre un dólar no tenés ese tipo de cambio por lo menos ¿y qué recomendación le haces a la gente que tiene bitcoin, ethereum UST es todo lo mismo no hay problema mientras uno lo venda se puede blanquear el que quieran ahora fiscalmente conviene blanquear USDT y volver a comprar bitcoin en este momento pues como que volvés a cero el cronómetro para impuesto a la ganancia digamos pero se puede blanquear cualquiera si no lo quieren vender o si lo quieren blanquear y quedárselo sin vender no va a pagar nada lo bueno es si tengo USDT por ejemplo hasta 100.000 dólares lo deposito en decripto no pago el impuesto y a partir del 1º de octubre si quiero me puedo transferir los USDT los convierto a dólares y me mando los dólares a mi caja de ahorros exactamente vos blanqueás cualquier criptomoneda la pago es pasar a dólares y te la llevas en dólares en pesos o podés comprar o aplicarlo a otro bien si es más de 100.000 dólares y te cobran un impuesto lo podés aplicar a otro bien ¿hay algún instrumento dentro del ecosistema cripto que esté permitido para el blanqueo? ¿o tengo que salir del sistema? tenés que salir el staking no está permitido por ejemplo no todos los instrumentos seleccionados están en el mercado más regulado claro por eso la clave de blanquear USDT porque vos aunque tengas bitcoin en algún momento lo vas a vender para comprar alguna otra cosa entonces digo el peor negocio del mundo es blanquear bitcoin por el impuesto a las transferencias por el impuesto a la renta financiera que en algún momento lo vas a tener que pagar te conviene blanquear USDT y volver a comprar bitcoin para volver a cero salvo que te lo quedes como muchos holdean y te lo quedes a finish si la única forma de no pagar impuestos es poniéndolo como garantía y sacando un crédito y bueno y compras y seguís comprado que es muy este es un dato importante en Estados Unidos es muy es muy normal hacer eso es muy normal hacer eso además inclusive hay más mercado también no es otra liquidez que acá no no pero acá también tenés bueno ya sabes algo más que para agregar es sencillito el trámite es muy sencillo no tiene ninguna obligación de dejar los bichos en el custodio no tiene costo lo dejan ahí se lo llevan al otro día hay que hacer el certificado y no mucho más que eso bien como unimos de tiempo diré parece ok vamos a meter me dijiste que querías algo más que más ya que ofreciste Julio tenés algún activo en particular bueno no a nivel internacional lo que estamos viendo ya para los inversores más conserva si bien desde finales de 2022 viene bajando mucho que es el rendimiento de lo que es deuda corporativa emergente pensando en una una baja de tasas más adelante podría llegar a estar la ventana oportuna por ejemplo de un fondo de inversión latinoamericano que te invierte en deuda corporativa de alto rendimiento emergente de afuera y eso le permite a un inversor que no quede tan expuesto a Argentina y quizás con la perspectiva de tasa de Estados Unidos para adelante hacer una apreciación obviamente no es para un inversor agresivo y justo conectándolo un poco con blanqueo ahí aparece el tema que dentro que las inversiones elegibles están las cuotapartes de fondo común de inversión en sentido amplio entonces este tipo de vehículos puede permitirle a un inversor tener offshore priorizado todavía estar expuesto a riesgo internacional sin efectivamente caer en entrar a riesgo argentino por blanquear y gozar del beneficio de estar dentro de una inversión elegible para no pagar impuesto especial sabes que hay una guerra por las cuentas de regularización fiscal el blanqueo vos tenés que ir al banco primero no a la sociedad de bolsa entonces del banco le podés mandar a la sociedad de bolsa donde tenés que abrir otra cuenta otra acera los bancos por supuesto te dicen no, no, no tenés que hacerlo con nosotros no con la sociedad de bolsa porque obviamente quieren comisionar por las inversiones el banco entonces vos como que tenés y la sociedad de bolsa por lo general te cobra menos que el banco de comisión entonces tenés que ir ahí con la normativa de la CNB no, mirá esto no es bueno, pero es a partir del 30 de septiembre los bancos dieron la orden a sus ejecutivos demoren si no te interesa y listo si te dice invertí con el banco invertí con el banco y le transferís la tenencia eso cobra ¿están cobrando los bancos? no, no, no la cuenta la hacen gratis lo que sí te cobran comisiones por después en lo que vos inviertas después y ahí sí como te tienen cautivo como cliente la comisión que te cobran por lo general es mayor que la de la Salitz hay igual una competencia muy grande más que nada por el asesoramiento que están haciendo ahora y hay una lucha muy grande entre todos ellos Pedro ¿me debes alguna alternativa de inversión que no me ofreciste? la yapa te debo alguna tengo varias locales la verdad que lo estoy viendo muy movido ah, ya la tenía no, pero eso no es ya para lo que ya tengo ya la tengo bueno ¿esta era tuya? esa no es la mía esa no es la mía pero también me gusta esa bueno, pero no es tuya esa no es mía claro, no vale copiarse si querés la presentamos en el rudo no tengo problema si cualquiera no, pongámosle ponela que te mandé que tenemos ya tengo un lío acá bueno, ahora lo buscamos ahí está ahí está ahí tengo varias cosas para más conservadora más agresivo primero en términos de bonos parece que el Boperial Serie 3 finalmente arrancó arrancó los Boperiales emitidos por el Banco Central ojo porque no todos ellos tienen dólares de por medio el Banco Central en buena parte probablemente se paguen con menor recaudación porque se pueden entregar para pagos de impuestos o por el rescate anticipado en pesos al Banco Central el Boperial Serie 3 es un bono que por nosotros por curva y porque vence paga amortizaciones en noviembre hasta mayo del 2026 de noviembre del 25 a mayo del 26 nos parecía la alternativa más atractiva ya esta semana empezó a arrancar hablamos mucho de baja del riesgo país y sube mucho la parte larga en nuestro escenario de convergencia a una curva que tampoco te digo una maravilla países maravillas países triple S más B menos el G35 todavía es el que más mejor performa te sigue gustando lo sigues manteniendo he cambiado momentáneamente o incluido un G38 ahora volví al G35 bien y después tenemos las acciones y después también después si querés hablamos de acciones en definitiva pero terminemos esto dale dale lecap lo que te mencioné antes la realidad es que con los break even de inflación las lecaps largas esta es la emitida recién esta semana es un poco la mirada es que para lo para lo que es pesos el corto plazo en tasa fija nos sigue gustando para el más agresivo largo ya lentamente más eventualmente parece que el cepo lo están extendiendo y puede ser que entonces conviva una situación con ser largo bastante más bajo que deuda en dólar con tasas bastante más altas ¿qué quiero decir con esto? bueno puede ser que entonces con esta situación después de tasa real y tasa en dólares todavía bastante alta ojo con los bonos largos ser que tienen me parece mucho valor después de la sangría que tuvieron las últimas tres semanas del ánimo del mercado pensando que se aceleraba un poquito la apertura eso parece que no se da y en la cartera de acciones dos destacadas solo presentaron hace poquito muy bien con buena producción obviamente energía Pampa con aumento en la producción de gas el programa de recompra yo creo que cayó muy bien finalmente arrancó estamos súper lo de Rincón de Aranda la llegada del equipo de explotación muy bien y YPF con todo lo que te comenté antes me parece que todavía no genera ninguna duda después les tengo que preguntar por Vista también por los bancos a ver los bancos Loma quiero que me hablen de Loma también que está ahí que muchos muchos analistas che Loma sí Loma no Loma no sé y está ahí es una acción atrasada también y es lo más ¿cómo? es lo más no me voy a reír lo dices invertí en Detroit de la mano de los expertos porque Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan te podemos ayudar a comprar a vender a administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero mirá invertí en Detroit de la mano de los expertos Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan te podemos ayudar a comprar vender o administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero presentamos una novedad de nuestros amigos de e-inversiones podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro del parque de la innovación el nuevo puerto madero que se está construyendo en Núñez tenés opciones de inversión desde 37 mil dólares ingresá en e-inversiones punto com punto ar e-informate hacemos el último Fede que tenemos ahí barriolamaclanena punto com punto ar un barrio que lo tiene todo ubicado en Canin barrio enforestación centenaria bosque natural ecoparque un barrio consolidado que eso es muy importante porque si hace el barrio está todo construido hay comunidad no es un proyecto una maqueta un render un barrio que lo tiene absolutamente todo además de dos zonas deportivas más de 10 hectáreas tenés skate park para los chicos obviamente parque acuático y amenities de primer nivel barriolamaclanena punto com punto ar ya vamos a seguir con el tema de las carteras pero Gonzalo vamos a hablar de productos impulsivos que son los productos impulsivos viste cuando vas a un kiosco y te gusta el alfajor y lo agarrás de inmediato bueno eso es un producto impulsivo que te genera algo desesperante para poder tenerlo esto funciona mucho en las redes sociales y la creación y el diseño de productos está pensado mucho para eso vamos a ver cuatro ejemplos de lo que son productos impulsivos que en realidad son como productos que en realidad no necesitas que no te cambian la vida pero lo querés de forma desesperada en este caso vamos a ver primero que se trata de cédulas o DNI para perros que por supuesto no existen es un invento simplemente con un poquito de diseño uno lo mira ay que lindo mi perrito quisiera tener esta cédula va haces clic y compras mirá esta segunda en este caso se trata del famoso casconcito de pañuelos tenés un poquito querés sonarte en la nariz lo tirás es una cuestión estética linda te cambia la vida eso en absoluto pero mirá que lindo mirá que simpático para redes sociales vamos a ver el tercero en este caso muchos les gusta cantar en la ducha Gordich canta en la ducha como pero además te tira agua y te podés bañar son todos productos impulsivos que en realidad no necesitas pero vos lo ves y querés de inmediato y atención abran el audio porque este es el mejor producto que vi en los últimos días vamos al segundo dale esto en China se vende millones que se llama aplaudidor así tac 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 son esos productos que vos no necesitas pero la gente quiere comprar si enganchas una buena idea de estas y la pegás la rompes productos impulsivos para impulsar tu negocio yo ustedes se imaginan ¿no? el carterito Gordich te esperas que salga de acá si mirá si te perdemos por lo menos que te podamos recuperar las famosas las famosas volu compras exacto 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 bueno tenemos acá Julio GD35 GD41 bueno vista que les pregunté bueno YPF si querés sumar algo adicional lo que comentó Pedro no YPF bastante en línea con lo que comentó Pedro GD35 GD41 la verdad es que estamos siendo poco poco originales los analistas estamos haciendo todo el ejercicio de convergencia una curva triple C Pakistán Gabón y compañía por decirlo de alguna manera y es el bono donde vemos más upside ya pensando una mejor en la calificación de riesgo un B menos GD35 es un bono con más upside quizás más de un 50% si se va a esa curva y el GD41 combinado con ese también es la potencial de upside con el bono de menor paridad de la curva por ende da protección en caso de un escenario bajista entonces eso es lo que nos gusta para un core de una cartera inversor agresivo que apuesta por Argentina el catalizador que falta para los bonos apuntaría a ser la salida del CEPO que si se demora se demora la ganancia esperada y bueno YPF justamente en línea con lo dijo Pedro y Vista también ahí con un upside esperado en torno al 18% 17 y algo una compañía con un muy buen management y que se sube a este buen momento del sector energía que junto con minería y toda esta cuestión de ley base RIGI podrían llegar a ser sectores que traccionen la actividad económica para adelante cuando volvemos quiero saber Loma los bancos y mucho más pausa y enseguida volvemos gracias Maysushi por acompañarnos como todas las semanas 45438357 el mejor sushi bueno me dan el tema de Loma ¿qué pasa con Loma? que muchos la quieren muchos no la quieren a mi Loma me parece una compañía que hizo 50 millones de dólares de vida en un contexto donde la obra pública está prácticamente parada una empresa que me deja dormir tranquilo por lo menos no es capaz no tiene el ímpetu la ferocidad que puede tener una YPF como hablábamos como ahora parece que está teniendo Pampa con muy buenos resultados en la producción del gas como eventualmente puede tener vista que para nosotros el target es de 56 dólares el set de fractura te puede llevar a duplicar la producción es otro rubro otra cosa pero la realidad es que lo que te está marcando es que es una empresa muy sólida Julio bastante en línea la he mirado más desde el punto de vista crediticio como para cambiar un poco el foco si es una empresa sólida y la verdad que si es bastante sólida me gusta en el segmento N no solo en el segmento Acción si remarco el hecho de que es una compañía sensible a la actividad económica si bien ha mostrado resiliencia entonces bueno ahí es hablar un poco de si la actividad económica repunte y para cuándo por suerte los que son indicadores adelantados para Julio la mayoría de los que ya se han publicado vienen mostrando buenos datos entonces si sería una acción interesante para tener en la cartera me sumo un poco a lo que dice Pedro no es quizás una historia tan bonita o tan marketinera como lo es el segmento energético y bancos o y bancos que ponderación le ponemos dentro de la cartera o bancos lo dejamos un costadito por ahora no te veo muy entusiasmado con los bancos no hace tiempo que no estoy entusiasmado con los bancos ok Pedro está subponderada nuestra cartera mensual de PP y todo este año estuvo subponderada por la idea afuera y bajan las tasas bajas tasas agresivas los bancos tienen que volver a la obra de bancos la realidad es que todavía la llegada del crédito en el PBI es muy baja pero de a poco está subiendo el stock de créditos de a poco está subiendo con lo cual bueno a ver es la gran apuesta de Galicia con la compra del HFC que a propósito de esto el Banco Central está a punto ya de aprobar la operación y el 21 de noviembre es el día clave que el HFC desaparece en la Argentina y pasa a ser Galicia más y lo que vos dijiste el BBVA al final eso el BBVA le daste una premisa acá que hasta ahora el BBVA quiere más plata de la que Petersen quiere pagar por el BBVA Petersen puede cobrar mucha plata por el juicio por YPF el BBVA no quiere vendérselo a Petersen tampoco quisiera vendérselo a otros está verde por ahora pero si vos querés saber más querés saber qué va a pasar con el dólar Economan Economan en Instagram ponés Economan en Instagram y tenés todo hasta sorteos te podés ganar de todos los sorteos todo sobre el dólar todo sobre lo que va a pasar de minuto a minuto Economan en Instagram ¿podés sortear la gorra? no no eso jamás porque si no me quedaría pelado no podés pasar la gorra por eso está muy bien Bitcoin Ethereum ¿qué hacemos? a ver después del halving hay una expectativa muy grande sabemos que según el pasado dice que tiene que pasar X cantidad de días ¿cuál es la proyección hoy? por recién dijiste está lateralizando pero pareciera que este piso está cerquita hoy la lateralización ya están dadas las condiciones para que en un momento de hoy lo termine terminará en los próximos días o el mes que viene momento de acumulación digamos claro está en un proceso de acumulación rearmado de carteras donde hoy se demostró Bitcoin que en largo plazo funciona fíjate que la Saltcoin casi ninguna pudo romper el máximo del 2021 inclusive por lo cual Bitcoin pasa a ser el principal asset Ethereum hoy ya tiene su CTF por lo cual hay un volumen de compra que no va a ser como Bitcoin va a ser un 20% más o menos de eso y después tenés todo un mercado nuevo por ejemplo yo soy muy optimista con el mercado de tokenización ya lo hemos hablado donde ahí hay un token que se llama HONDO que está fondeado por BlackRock por ejemplo HONDO que es uno de los fondos más grandes del mundo si no es el más grande del mundo por lo cual toda la tokenización de esos grandes fondos de ellos van a ir a ese token por lo cual tiene un fundamento extremadamente alto y bueno el precio ahí sí lo podés multiplicar varias veces con un riesgo por presupuesto también alto me gusta se la jugó al final muy bien le tiraste ahí costó pero llegó se hizo desear siempre preguntás si no quiero responder y esta vez te gané de mano hoy te cuides y que no te pregunté muy de a poquito le vamos sacando lo tiene que tirar solo recordá suscribirte a nuestro canal Mundo Dinero en Youtube porque tenemos siempre subimos el programa y nuevos contenidos y recordá que los martes 18.30 estamos con que hacemos con los pesos versión e-streaming Julio, José Luis, Pedro muchas gracias gracias Goro gracias Gonzalo buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene chau gracias chau 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 chau